Hoy la Asociación de Estudiantes Universitarios del municipio de Vialta Gracia, ACESUBA, estamos acá reunidos como un gesto de solidaridad por el hecho que ha condenado a toda la comunidad universitaria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por la muerte a mano de la Policía Nacional, de un compañero nuestro, de un estudiante de medicina, el cual simplemente lo que hacía era reclamar por aquellos que tanto hemos venido exigiendo. Ese joven cayó abatido el pasado jueves, una persona que realmente estaba desarrollándose a nivel universitario. Por esa razón nosotros, como estudiantes universitarios y como asociación organizada, hoy hemos convocado a la gran mayoría de los estudiantes para que nos solidaricemos con esta causa y por eso también hemos comunicado a todos los estudiantes que el próximo lunes vamos todos hacia las diferentes universidades vestidos de negro para seguir apoyando esta causa, ya que no podemos permitir que esto siga sucediendo en nuestra comunidad, en nuestro país, ya que todos tenemos el derecho de exigir nuestras necesidades, pero también debemos cumplir con nuestros deberes. Por eso hoy nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica sin causarle ningún daño a nuestra sociedad. Pero sí queremos que ya que le estamos haciendo pacífica, el mensaje llegue a las autoridades para que puedan tomar cárter en el asunto. ¿No? Nadie ha venido a molestarlo, su protesta, no ha habido ninguna actitud de parte de las autoridades policiales en ese sentido. Han pasado, no sabemos si es monitoreando esta actividad, pero han pasado en dos ocasiones, no se han parado a hablar con nosotros, pero pensamos que no han estado molestando, sino que es parte de su trabajo. Bien, ¿alguien más quiere decir algo de ustedes? ¿Alguien más? ¿No? Está bien, bien. Muchas gracias, maridito. Muchas gracias.